¡Oh, mi huevito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y Edu Gameplay. Así que, bueno, vamos a ver. Yo quiero ya una mascota, sí. Ok, vámonos por acá. Vamos a entrar a la tienda. Vean, se ve súper guapa por fuera con ese detalle de hueso ahí. Así que, bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a entrar súper rápido para conocer esta tienda. ¡Oh, es bellísima! ¡Me encanta, me encanta! Ok, y vean, por aquí está la comidita del perrito. Ahí tiene sus croquetitas y por aquí tiene agüita. Y vean la casita. ¡Oh, se imaginan ya a su mascota ahí durmiendo, yo sí! Así que, bueno, vamos a ver por... Y, pues, bueno, ¿dónde están las mascotas? ¿Dónde están las mascotas? Hola, Tom. Ok, vamos a hablar con Tom. Y dice... Hola, mi tienda de mascotas abre hasta el 15 de junio. El único problema es que no hay mascotas en Adobe. Tuve una idea. ¿Puedes retroceder en el tiempo antes de que se construyera la guardería? Y dígale al Sr. Goofington, el arquitecto de la ciudad, que se asegure de que la guardería tenga departamento de mascotas. Mi máquina está a la derecha. ¡Uy! Voy a retroceder en el tiempo. ¡Oh! No lo puedo creer, así que acompáñenme. ¡Uh! Máquina del tiempo. Ok, ¿sí? ¿Estoy segura? ¡Ahí voy! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! Creo que esto era Dogme antes. ¡Oh! Aquí está el señor. ¡Oh! Y tiene un cachorrito. ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué bonito, Dog! Vean su perrito. Está hermoso y está ahí echadito junto a él. Así que bueno, vamos a hablar con él para decirle... Good day, muchacho. Dice... ¿Así que quieres que agregue un departamento de mascotas? Al hacer esto, estás cambiando el futuro para bien o para mal. ¿Estás seguro de que quieres que haga esto? ¡Sí! ¡Súper seguro! ¡Queremos mascotas! Eh... sí, le pedimos que sí lo haga. Así que le vamos a decir que sí. ¡Bien, bien! ¡Lo haré! Que los desarrolles tengan piedad de todos nosotros. Asegúrate de hacerle saber a Tom para que pueda prepararse. ¡Oh! Ya ha regresado. Vamos a decirle a Tom. Gracias por hablar con el señor Wuffington. Ahora esperemos que las mascotas entren al mundo a Dogme muy pronto. Mientras tanto, aquí hay un huevo muy especial para mascotas como muestra de mi agradecimiento. ¡Oh! ¡Me dieron un huevito! ¡Oh! Perdón señoras, algún día se convertirá en una mascota hermosa. ¡Oh! ¡Me dieron un huevito rosa! ¡Oh! Y bueno chicos, así es como conseguimos y apoyamos aquí para que pueda haber mascotas en Adobe. Así ya conseguí mi primer huevito, así que pronto, pronto sabré qué es lo que tengo como muestra de agradecimiento. Me la ha dado Tom, así que gracias Tom. Estoy súper feliz porque me ha dado este huevito de mascota. Así que bueno, solamente nos queda esperar a la actualización que será en ocho días. Así que yo ya estoy loca por tener mi propia mascota aquí en Adobe. Prontamente estarán aquí las mascotas en Adobe. Así que ven a conseguir tu huevito para que no te quedes sin tener tu mascota que te están regalando aquí en Adobe. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y así podemos conseguir nuestra hermosa mascota. Que no sabemos qué va a hacer ya que está en un huevito. Así que bueno, va a ser súper, súper, súper especial esta actualización de Adobe. Así que si a ti te ha gustado este video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos. Y bueno, un saludito especial a Jake, a Nemex y a Me Gusta La Leche porque se unieron al servidor. Así que un saludito chicos, gracias por entrar al servidor. Así que bueno chicos, ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima, bye.